Buenos días, siendo el día viernes 15 de noviembre de 2024 a las 9 horas, doy la bienvenida a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQLPN 005-2024 para la contratación de pista de hielo para las festividades navideñas 2024. A continuación, el secretario tomará lista de asistencia. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano Elías Omar González Luperzo. Presente. En la presente Junta de Aclaraciones no se contó con la participación de proveedores ni se recibieron preguntas o comentarios relacionados con los términos de la licitación. Asimismo, se informa que los proveedores interesados podrán presentar su propuesta el próximo miércoles 20 de noviembre del 2024 a las 12 horas, en esta misma sala de juntas de proveeduría municipal. Muy bien. Al no haber dudas sobre la presente licitación, pasamos a la lectura del acta. En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9 horas del día 15 de noviembre del 2024, en la sala de juntas de la dirección de proveeduría, ubicada en la avenida Matamor, número 814, local 7, Colonia Centro, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la Junta Caratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPN-005-2024, correspondiente a la conducción de pista de hielo para las festividades navideñas de 2024. La bienvenida estuvo a cargo de la Regidora Carolina Cervantes González, Presidente del Comité de Adquisiciones, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas o comentarios relacionados con los términos de la licitación. Siendo a las 9.04 horas, se dio por terminar la presente Junta, cumpliendo con lo estitulado en la canonización, asentando que no se presentó a ningún proveedor, pero los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo 20 de noviembre del año, en curso, en punto de las 12 horas, en la instalación de la Sala de Juntas de Proveeduría Municipal. Pasamos a la firma. Entonces pasamos a la firma del acta. Teniendo el acta firmada, se da por terminada la presente reunión.